Hola Divinos, soy Fiorella Piaggio y el día de hoy nos encontramos en Surco, visitando la clínica Caliesca Arroyo. Hoy día vamos a saber un poquito más sobre la obesidad y sus consecuencias a través del COVID. ¿Quieren saber un poco más? ¡Acompáñenme! Hola Divinos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con la doctora Paola Alegría. Hoy día vamos a hablar un poco de la obesidad. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Cuéntanos acerca de las consecuencias de esta enfermedad. Sí, bueno, primero quería decir que es realmente preocupante que aproximadamente el 60% de la población adulta peruana padezca de sobrepeso u obesidad, que es una prevalencia creciente en los últimos años. Está demostrado que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para causar una gran variedad de patologías, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dillipemia, síndrome de ovario poliquístico, enfermedad por reflujo gastroesofágico o síndrome de apnea hipopnoobstructiva del sueño. Además también es un factor de riesgo para producir una gran variedad de cánceres como el cáncer de mama, de endometrio, de riñón, entre otros. Y además es causa de patologías psicológicas y psiquiátricas como ansiedad, depresión, anorexia nerviosa y bulimia. En el último año hemos visto como en plena pandemia de COVID-19, la obesidad como enfermedad crónica ha cobrado gran trascendencia. Se ha demostrado que los pacientes con COVID y obesidad tienen un mayor riesgo de mortalidad, un peor pronóstico y tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad crítica o requerir ventilación mecánica invasiva. Ok, entonces de hecho es una enfermedad que puede tener muchísimas consecuencias graves a la salud y me imagino que es en todas las edades, ¿verdad? Así es, ahora estamos viendo también de manera preocupante cómo es que en la niñez y en la adolescencia la obesidad es cada vez más frecuente. ¿Cuáles podrían ser las causas principales? Sí, bueno, la obesidad se produce cuando hay un desequilibrio energético en el cuerpo, produciéndose un balance positivo. Lo que quiere decir es que hay una entrada de más energía y una salida o un gasto energético disminuido. Bueno, por ejemplo, una alimentación baja en fibras, frutas, verduras y alta en grasas saturadas, azúcares, sal, como por ejemplo la comida rápida, los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, entre otros, los alimentos unidos al sedentarismo son la principal causa de obesidad actualmente y estos factores son muy prevalentes en el estilo de vida moderno. Hay que tener en cuenta también que el entorno social y cultural forman un papel muy importante para la producción de la obesidad y también tenemos que tenerlo en cuenta en las consultas para fomentar estilos de vida saludables en el paciente. Otras causas de obesidad son, por ejemplo, el estrés, la falta de sueño, la predisposición genética y finalmente no debemos de olvidar las alteraciones hormonales como el hipotiroidismo y las alteraciones en el cortisol como el síndrome de Cushing. Wow, en verdad es todo un tema muy amplio, ¿no? Hoy en día de hecho tenemos personas que siempre nos tienen las excusas de que de repente no tengo mucho tiempo para ejercitarme, pero yo creo que cada uno puede darse ahí un pequeño espacio para tratar de tener una vida más saludable, ¿verdad? Cuéntanos, danos unas recomendaciones a toda la gente que nos está viendo, por favor. Bueno, sí, sobre todo es una dieta equilibrada, rica en verduras y frutas, por lo menos debemos de comer cinco raciones de frutas y verduras al día. Muy importante el control de las raciones, no grandes raciones de comida, sino pequeñas raciones de comida y el ejercicio físico también es básico y parte del día a día de cada paciente. Por lo menos deberíamos de hacer cinco veces a la semana ejercicio cardiovascular de 30 minutos cada día. Yo tengo una consulta adicional. Para la gente que le gusta tomar de repente agua, sé que es un mínimo de dos litros, ¿verdad? ¿O cuánto nos podrías recomendar? Bueno, en realidad, en general, entre un litro y medio y dos litros de agua al día está bien. Es importante hidratarse porque va a depender también del peso, la edad, el sexo de cada paciente y de las actividades físicas que realice cada paciente, ¿no? Pero entre un litro y medio y dos litros al día de agua está perfecto. Excelente, muchísimas gracias, doctora Paola, por su tiempo y por explicarnos muchísimo más acerca de la obesidad. Gracias a ustedes.